Buenos días amigos, amantes de fútbol de Ciudad Colombiana, seguidores del fútbol, los invito para que se suscriban totalmente gratis y hablemos todo lo que tiene que ver en esta jornada importante que deja grande expectativa para el Junior de Barranquilla que había perdido anteriormente contra el Bucaramanga y que da la esperanza esta vez ganando sus primeros tres puntos, ubicándose en la tabla de octavo entre los ocho mejores con tres unidades señores, mientras que Boyacá Chico queda en la casilla 17, cero unidades y dejando mucho que decir señores en esta presentación de la cual vamos a hablar de lo que sucedió en el Metropolitano de Barranquilla. Bueno señores, las situaciones que Boyacá Chico a pesar de que hizo un buen partido no se fue a cerrar totalmente trató de buscar la manera de ganar el partido, también trató de empatarlo cuando ya Junior de Barranquilla se iba adelante, la situación es que cuando al minuto 35 al minuto 35 la asistencia del señor Gabriel Fuentes, muy bien centrado este balón donde la conecta muy bien Vaca, en este punto Vaca es totalmente fuerte este pase que había una transición importante hacia el sector izquierdo Gabriel Fuentes la sabe con variar muy bien, la manda muy bien hacia donde está Vaca Vaca en el área se sabe muy bien que no se puede dar solo a Vaca y marca muy bien contundentemente un balón fuerte donde el arquero de Boyacá Chico no puede hacer nada y al minuto 35 se marcaba una diferencia, señor asistido por Gabriel Fuentes al sector izquierdo que es donde generalmente atacaba Junior de Barranquilla muchas veces, también lo hacía por derecha con enamorado, pero este sector izquierdo fue más contundente al momento. Pero prácticamente señores a los ocho minutos después al minuto 43 Fran Lozano, después de un tiro libre importantísimo se logra elevar muy bien con este cabezazo donde le cambia totalmente hacia el sector izquierdo donde conecta muy bien este cabezazo después de una asistencia al señor Sebastián Tamara que dejó muy bien habilitado para que se levantara, se elevara y lograra mandarlo hacia el sector izquierdo, a la escuadra izquierda donde empataban el partido este importante jugador Fran Lozano, señores había esperanza hasta ese momento porque se nivelaban las situaciones se habían nivelado las situaciones, se esperaba un segundo tiempo un poco más aguerrido la situación es que Junior de Barranquilla supo organizar sus líneas Arturo Reyes supo manejar el equipo, supo aguantar a Boyacá Chico pero la situación es que después Didier Moreno al minuto 51 aprovechando un saque de esquina cambió la historia para la victoria de Junior de Barranquilla con un cabezazo rasante junto al palo izquierdo tras una asistencia de Roberto Hinojosa, señores y con esta victoria se marcaba y se dejaba en los ocho mejores del campeonato que a pesar de que Boyacá Chico trató de empatar el partido hizo todo lo que podía hacer pero muy bien organizado el equipo Junior de Barranquilla se vio mucho orden por parte de Junior de Barranquilla mucha efectividad, charada, todo el equipo todos los que estuvieron Hinojosa el señor Enamorado que estuvo muy bien haciendo velocidad total este muchacho tiene mucha, mucha energía el señor Enamorado ha cambiado mucho esa metodología de fútbol y la velocidad es una de las cosas más fuertes el equipo se vio muy bien parado Gabriel Fuentes va acá, todo el equipo rearmado chará, esto es una situación que dio la esperanza a marcar entre los ocho mejores que lo tienen con sus primeros tres puntos señores, mientras que Boyacá Chico pues queda en la casilla 17 con cero unidades y pues lo hizo bien señores lo hizo bien pero siempre de todas maneras la organización que tuvo Junior la eficacia que tuvo Junior esta situación de transiciones rápidas cosa que le quedó faltando un poco a Boyacá Chico hicieron que se marcara una diferencia total señores con esta victoria Junior de Barranquilla como les digo queda entre los ocho mejores del campeonato el próximo partido para Junior de Barranquilla será el sábado 27 de julio frente a Independiente Medellín lo hará de visitante a las 20.20 horas a las 8.20 de la noche en el estadio Atanasio Girardot donde tendrá que convalidar esta situación de el sumado tres cuando perdió con Bucaramanga pues va a empezar a escalarlo lo importante es que siga escalando señores mientras que el equipo ajedrezado el equipo ajedrezado irá a medirse frente a Pereira dicho encuentro corresponde a la fecha número 4 esta será por la fecha número 4 cuando se enfrenten contra Pereira señores había aplazado anteriormente un partido que tenían pero entonces se va a jugar directamente frente a Pereira el equipo ajedrezado señores esto será por la fecha número 4 Boyacá Chico pues queda la casilla 17 0 unidades y muy bien porque Junior después de haber perdido de visitante frente a Bucaramanga pues deja la luz abierta de la esperanza de poder llegar a jugar ante un Medellín y ustedes saben muy bien que Medellín es un equipo que está muy bien rearmado y tiene grandes fichas como tendrá que organizarse muy bien el Junior de Barranquilla para ese encuentro no tendrá que ser de visitante para seguir entre los 8 puesto que ya se montó entre los 8 y no puede seguir perdiendo para que esta situación sea más próspera para Junior de Barranquilla en cuanto al tema de Boyacá Chico aparecen las pilas porque está quedando en la cola del campeonato hasta ahora está empezando pero así mismo como en todo lo que inicia bien termina bien señores ahí donde se empieza a ver la potencia de los equipos de todo lo que empiece bien terminará bien o lo que empieza mal empezará a terminar mal vamos a estar muy pendientes de estos próximos partidos estos próximos encuentros de lo que ya viene esta fecha número 3 la fecha número 4 de toda esta situación para estarles informando de todos estos clásicos que serán importantes para todos ustedes no olvides suscribirte como los seguidores del fútbol y vamos siempre adelante así que si yo le iré lo leo en la calle de comentarios y si yo le iré my friends no olvides